y bueno vamos a empezar aquí para aquellas dos o tres despistades que no saben quién soy yo soy mi nombre es en inglés porque soy un cosmopolita es why why the pagan sloth sloth porque soy fácil pero lenta en fin en español vamos a llamarme la guay guay la pagana suripanta y si estás en europa y hablas español del bueno pues sabrás porque guay guay porque soy doblemente guay pero venimos aquí hablar sobre la importancia de nuestro ser espiritual no importa de dónde venga nuestra conexión con lo divino es importante y por eso yo año tras año insisto en este tema para que ustedes se conecten con lo divino y no importa la historia de la que traigan lo van a ver ahora invitado a dos a dos ricuras a hablar conmigo esta tarde que quiero por favor presentarles a mi querido salomón mejor como sido como salo ahí es el hombre del bigotito guapo con esta chica al lado que sonríe porque quién no va a sonreír ante tanta belleza y del otro lado mi queridísimo hermano del alma también guapísimo a incesto haría yo marquito andrade que si no tuviera yo aquí al lado su barba le estaría meciendo en este momento bueno hay algo que que compartimos los de entre las tres que es nuestro camino raro por eso es que se llama queer espiritualidad queer esta sesión porque por caminos muy extraños hemos llegado a entender y a respetar nuestra conexión con los sagrados pero antes yo vivo aquí en un terreno muy poderosamente espiritual vamos a empezar como me han dicho que se empiezan las cosas importantes que es pidiendo permiso para pedir permiso voy a tener aquí una vela una lucecita con nuestro ancar arcángel rafael para que nos sale de todo el mal y prejuicio que tengamos y para que les quita este shock yo sé que es difícil concentrarme cuando están viendo pero bueno hagan un esfuerzo en este recito vamos a prender un poco de humo para que nuestra amiga quetzalcóatl y quetzalcóatl creo que es uno de los dioses queer más famosos que hay porque pues es mitad serpiente mitad pájaro mitad dragón mitad cualquier cosa entonces es como un dragón allá en el oriente pero su función como buen reptil al lado es hacer que junto con nuestro hermanito humo nuestras peticiones nuestros rezos lleguen a donde tengan que llegar así que sin más pido a los dueños a los espíritus que habitan este lugar a quienes vemos y no vemos a toda la vida que nos sostiene en este territorio y en cada uno de sus territorios que nos quien conviene en esta plática que nos caigan dos o cuatro veintes que haga sentido lo que vamos a hablar aquí y que ojalá toque nuestros corazones muy bien muchas gracias esta es una sesión larga y vamos a ver historias y esperemos que también ustedes disfruten la oportunidad de compartir sus historias con nosotros bueno yo llegué a este mundo espiritual casi por accidente porque yo crecí en una familia de religión atea y cuando digo religión lo digo en serio eh mi abuelo se paraba fuera de la iglesia con los brazos cruzados y le decía a la gente ignorante este tienen sumido en la opresión es el opio del pueblo y uno ahí muerto de pena y luego mis papás no eran tan radicales mi mamá y mi papá pero también eran así como de bueno si no lo puedes ver si no lo puedes tocar si no lo puedes escuchar o o leer entonces no existe y ni vale la pena ponerse a pensar en ello no pierdas el tiempo y como a los 13 14 años como como que me empezó una vacío interior sentía un hueco en mi pecho que no sabía cómo llenar y este me di cuenta que había algo que me faltaba en la vida que no podría ser solo eh nace come caga reprodúcete y muere y este es explotado y muere y entonces me puse a a ver que había gente que tenía religiones gente que tenía rituales otras prácticas que les llenaban el espíritu que los conectaban con lo divino y yo pues así suripanta que soy pues me puse a picar por aquí me puse a picar por allá y armé mi camino espiritual y ahí va feliz por la vida haciendo mis ceremonias mis recitos y pidiéndole al divino buena aventura hasta que alguien me dijo oye tú eso es apropiación cultural de estar robando a la gente que sí cree de verdad y tiene disciplina sus ritos para conectarse con lo divino entonces me puse muy triste y ya como que dejé de hacer mi camino espiritual pero entonces otro hombre medicina un chamán muy sabio pues le conté esa historia y se rió mucho y me dijo ma quien te dijo eso no entiende de qué se trata esto de lo que se trata es de honrar lo divino honrar el gran misterio y para hacer eso no importa cómo llegues porque la ceremonia es lo de menos porque el ritual empieza cuando la ceremonia acaba y la conexión con lo divino entonces está en lo que haces después de tu rezo en lo que haces después de tu eh ceremonia el rezo es nomás para que no se te olvide hacerlo y estar conectado con lo divino con el milagro de la vida así que me dice lo que sí es que tienes que encontrar una disciplina y ser riguroso que es lo que más te gusta hacer y es ofrendarle a lo divino y entonces desde entonces voy por la vida haciendo altares esa es mi conexión con dios con lo divino con la creación viene de hacer altares les voy a compartir rápidamente hoy no puedo compartir ah ya estoy compartiendo una imagen de mi altar principal de muchos altares que hago este es el altar que tengo al centro de mi de mi oficina del del lugar donde creativo donde trabajo y ahí están representadas como ustedes pueden ver muchas expresiones de lo divino muchas representaciones que se han hecho porque algo que descubrí es que eh acercarse a lo divino tratar de entender el misterio de la vida y de la creación implica aceptar que no vamos nunca a poder entenderlo todo que nuestra mente humana no da para tanto y entonces cada vez cada interpretación de lo divino cada religión cada expresión espiritual es como acercarse el ojo a un caleidoscopio y cada vez que me asomo y le doy vuelta y se mueve tantito pues tengo otro pedacito de la imagen de lo divino pero nunca voy a poder ver de full picture toda la imagen y bueno así es como llegué a esto entonces estoy muy curiosa de entender cuál es conexión con lo divino de cada uno de ustedes aquí presentes pero voy a empezar preguntándole a mis invitados para que ustedes también oigan su gran sabiduría y puedan verlos así en grande cuando los cuando los nombre andre ponlos en grandote para que les vean sus bigototes y que que guapotes están y vamos a empezar con marquito andrade si nos platicas quién eres y cuál es tu relación con la divinidad con la creación con lo sagrada hola queridas queridos gracias por este espacio querida suripanta estás muy guapa también quiero decirlo ya lo sé ya lo sé querido me lo dicen a cada rato bueno quería contarles que mi camino era bastante travieso y bastante curioso me acuerdo desde muy pequeñito ver las estrellas cuando me peleaba con mis papás subía al techo de la casa y sentía una conexión especial con las estrellas de alguna manera me sentía como acompañado por ellas después siendo adolescente una tía mía empezó como a explorar algún camino de la ciencia espiritual y cosas así como muy esotéricas y también me llamaba mucho la atención sin embargo cuando tuve 13 años mi mamá y mi papá decidieron hacerse evangélicos entonces fue por invitación de uno de mis mejores amigos de la escuela del colegio y yo también me metí como muy con mucha velocidad a en ese camino y eso fue a mis 13 años después en pocos meses estaba ayudando a construir casas como con otros misioneros y hacer como algunos viajes de servicio súper interesantes que me parecían como bien enriquecedores porque involucraba mucho esta parte de acción social para no hacerles largo el cuento cuando tuve 17 años empecé a estudiar para ser pastor y durante 10 años no deje de estudiar teología biblia ministerio pastoral técnicamente era la carrera y a diferencia como del mundo católico en este caso si podías digamos tener una relación o sea no tenías que casarte con una persona pero podías casarte con una persona en el mundo evangélico pero moldeó mucho mi manera de acercarme hacia lo divino les quiero contar algunas de esas como claves difíciles de navegar en medio de ese mundo existe un libro que es el libro donde están todas las respuestas en este caso la biblia entonces imagínate cómo puedes escoger y poner todo lo divino dentro de un libro no solamente eso sino que existen la manera correcta de leer ese libro y hay 33 mil diferentes solamente dentro del mundo evangélico hay 33 mil formas diferentes de cómo interpretar ese libro entonces hay 33 mil se llama denominaciones entonces como que yo pertenezco a una denominación si es que yo interpreto de cierta forma el sal o desde otra y así también algo bien interesante es que todo ya está escrito entonces hay una sola verdad no puedes explorar mucho porque lo que tienes que hacer es interpretar y obedecer y aquí quería contarles algo que me llama bastante la atención ustedes se han puesto a pensar porque las conquistas las colonizaciones han ido de la mano con la religión se han puesto a pensar en eso una de las cosas que he llegado a entender es que apropiarnos o imponer un determinado sistema espiritual o de creencias es lo más potente que podemos proponer a una persona imagínense eso mismo a escala de un pueblo entonces no venían con la idea de que iban a quitarles la tierra sino venían con esta idea de que iban a enseñarles la forma correcta de pensar la manera correcta de vivir y sinceramente mucho de la religión en la que yo estaba a pesar de que no sé no era evidente digamos al final de cuentas era una colonización súper profunda una colonización de la manera en cómo tú sientes una colonización de la manera como tú interpretas la realidad y es interesante no solamente ocurre en este tipo de religión pero en muchos otros espacios es que hay una dinámica de premio y de castigo eso es algo súper importante en esta dinámica espiritual o religiosa digamos de religiosa porque tiene componentes de espiritualidad pero más de religión hay premios y hay castigos si tú cumples con las normas entonces tienes premios y el premio máximo es ir al cielo si tú no cumples con las normas entonces hay consecuencias hay castigos hay penitencias y el castigo máximo es ir al infierno imagínense proponer esa narrativa a pueblos que ellos tienen que tenían una concepción totalmente distinta de la realidad y proponer este miedo o ganas de ser premiado o sea va por ahí lo que les quiero contar es eso ahora para mí después de 10 años de estar completamente comprometido con ese proceso de estar súper bien enrumbado como un pastor tener un trabajo fijo tener un grupo de personas constantes yo ya no pude más vivir en medio de esa burbuja en medio de ese contexto y eso era súper peligroso para mí porque mi carrera universitaria había sido actuar de esa manera el todo lo que había construido estaba relacionado con esa forma de vivir había sido entrenado para debatir las mentiras en cualquier conversación si es que conversaba con el salo conversaba con la suripanta seguro tenía argumentos bíblicos teológicos para cuestionar la versión de dios que ellos estén proponiendo entonces yo tenía ya todo una existe un curso que se llama apología que es literalmente la apologética es una herramienta para debatir los las creencias de las otras personas entonces imagínense habiendo sido totalmente entrenado para eso y practicado eso durante 10 años llegarme llegar al punto en el darme cuenta que realmente yo no podía seguir estando dentro de ese sistema fue a través de la educación de los procesos de aprendizaje libres que empecé a cuestionar esto porque veía que la gente realmente no podía ser libre en las en las formas de cómo ellos creían sino más bien lo que tenían que hacer era obedecer lo que otra persona había interpretado de la biblia o interpretado de un libro entonces al final de cuentas para mí resultó que fue como morir porque había diseñado un marco andrade que era un pastor que era una persona quien cumplía las normas que estaba bien enrumbado en tener los premios que ofrecen por cumplir bien con las tareas y de pronto tenía que yo ser rebelde tenía que ser desobediente y era muy complicado porque sentía que era como un yenga que poquito a poquito le iban sacando las piezas y al final sentí que todo se desmoronó y se cayó y que yo no podía seguir siendo ese ese pastor que imponía a otras personas una manera de pensar que sugería un camino único de cómo relacionarse con Dios y para mí ha sido durante los últimos 10 años un reaprender a quién soy yo si yo no soy eso entonces quién ahora soy y si Dios no es eso entonces qué es la espiritualidad cómo me relaciono yo con el gran espíritu y ha sido un proceso de morir de morir lentamente de morir a lo que yo pensé que era y entender que eso solamente era una parte de mí pero no era todo lo que yo puedo hacer y desarrollar herramientas para relacionarme con el gran espíritu de una manera subversiva dirían en este sistema ahora yo diría de una manera profundamente mía profundamente de mi alma ha sido muy doloroso he perdido un montón de amigos porque básicamente quienes tenía alrededor mío eran personas que confiaban y que validaban esa manera mía de ser y en el momento en el que dejé esa subcultura estaba rompiendo con los acuerdos tácitos de obediencia y estaba entrando en un camino muy subversivo donde las personas que no piensan igual son vistas como muy peligrosas porque son quienes están abandonando la fe entonces perdí también una profesión una manera de mantenerme digamos entonces tuve que reinventarme completamente si esa era la forma en como yo vivía y como tenía mi salario digamos también fue muy radical digamos el tener que abandonar todo eso la ventaja ahora es que yo siento que desde muy pequeño para mí el acompañar procesos del alma eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención y por eso empecé este camino de ser pastor para acompañar el desarrollo el potencial del alma humana y siento que ahora desde una perspectiva muy distinta es algo que todavía me fascina hacer y es algo que en lo cual he hackeado muchas herramientas de cómo se puede hacer eso y bueno ese es nada más un poquito de mi camino podemos seguir wow wow Marquito que buena historia no sabía eso ay que barbaridad les hubieras pedido indemnización ¿no? así como de mi bono de años de servicio para salir de ahí pero tocaste dos cosas claves que me llaman la atención la primera esta mañana don Jacobs nos decía que hay esencialmente en la cosmovisión occidental moderna esta idea de la dicotomía de lo dual o es bueno y si no es eso entonces necesariamente es mal ¿no? y contrastaba con la cosmovisión indígena donde hay un espectro de cosas que hay en medio que no necesariamente hay lo bueno y lo malo sino que más bien todo es la complementaridad lo que hace la esencia de la vida y que esa complementaridad está también en lo del mundo y bueno pues pues esa idea de las treinta mil formas de verlo pues me recordó lo del clareidoscopio además que quizás es un clareidoscopio que solo ve en una dirección recibe una luz pero también está ahí incluso en las religiones más monoteístas y y autoritarias en su dogma digamos también hay muchas interpretaciones ¿no? entonces por ahí quizás hay una pista pero bueno antes de de ir a platicar esto entre nosotres en algunos grupos más pequeños en los small rooms vamos a déjenme presentarle a Zalo que también nos va a platicar ¿qué es para ti lo espiritual lo divino y cómo te conectas con ellos? ¿cuál es tu historia para estar de invitada en esta tan prestigiosa charla de la espiritualidad cura? gracias gracias Iván gracias a todas y todes y todos por estar acá conecto un poco con la historia de Marco desde el lado de la muerte yo cuando tenía aproximadamente unos seis años le preguntaba a mi hermana ¿y qué pasa cuando morimos? y mi hermana porque no tenía no sabía qué más preguntarle me daba un poco de recelo preguntarle a mi papá y a mi mamá qué pasa después de la muerte entonces le preguntaba a mi hermana y mi hermana siguió un camino espiritual desde un enfoque tal vez hinduista entonces me habló de la reencarnación a todo esto Ecuador es un país bastante religioso desde el lado católico y para mí era como ok pero mi papá me habla de Dios en la casa mi hermana me dice algo de la resurrección de la de la reencarnación perdón entonces como que todo lo tenía medio mezclado en un punto no entendía muy bien pero decido como seguir la línea con mi hermana porque me dio más confianza algo adentro dentro de mí como que se prendió por ahí dije bueno vamos por ahí mi hermana me presentó a su guía espiritual que es un guía de India él se llama Saint Rajinder Singh y con él aprendí a meditar por ejemplo yo cuando veía a las personas rezando porque a mi mamá le encantan las iglesias siempre que hay una iglesia ella entra a la iglesia pero porque dice qué lindo que es estructuralmente es hermoso algo tiene que nos gusta mucho y siempre que vamos de viajes entramos a los templos sea una iglesia sea una mezquita nos encanta esa participación con los templos como nos mostrabas tú también los altares entonces a mí desde pequeño no sabía explicar a mis amigos o amigas cuando comenzamos a hacer catequesis que es esta instrucción para personas jóvenes que están comenzando en la religión no sabía cómo explicarles que yo tengo ya un guía espiritual con el cual medito con el cual hacemos seba que seba es del servicio comunitario también y con el cual a veces nos reunimos para leer o escucharle a este guía espiritual para mí era muy extraño presentarme y decir bueno sí yo soy ay no sé y mis amigos me decían bueno es que el salo nunca nos ha dicho qué es entonces debe ser ateísta y yo decía no pero no soy ateísta yo sí creo en una energía en un poder superior en ese momento no sabía cómo describirlo hasta hace poco con un amigo decíamos y por qué no lo decimos en vez de oh dios por qué no decimos oh diosa así como gracias diosa o claro como más bien llevarlo hacia ese femenino universal y me encantó la idea también entonces yo siento que mi vida ha sido mucho adoptar símbolos adoptar cómo me relaciono por ejemplo mi hermana me trajo esta cercanía hacia la el hinduismo podría decirse este amigo me trajo esta propuesta sobre hablar de la diosa y después ya más grande tuve una experiencia con ayahuasca y creo que eso fue algo que me explotó la cabeza porque me sentí tan conectado a lo que en latinoamérica llamamos sudamérica llamamos pachamama que para mí fue como el planeta tierra claro o sea es mi mamá es la madre de todas y todas y todes hay veces que lo veo y digo qué lindo o sea la araña el águila cada animal tiene un símbolo incluso los elementos también así como honrar el fuego el aire la tierra el agua o sea todos los elementos tienen también su parte dentro de nuestra historia como como humanas humanos entonces ha sido como absorber y realmente darme cuenta que dentro de todos estos espectros de la de la religión que hace poco también descubrí yo también estaba peleado mucho con la religión pero me enteré que religión está vinculado a religar que es reconectar entonces dije bueno desde ahí sí lo entiendo pero cuando hay un un libro como nos decía Marco hay un libro y hay una forma de leerlo como que yo digo no pero eso está como bastante violento bastante castrador guau salo que historia la tuya a través de la muerte yo creo que hay eventos de la vida y como porque la muerte para mí es parte de la vida es quizá de las pocas certezas que tenemos en la vida es un vehículo es un vínculo hacia lo divino y yo esta mi voz está muy baja me está diciendo el intérprete a quienes quiero agradecer profundamente su servicio muchas gracias pero eso ¿no? o sea ¿qué es lo que te hace decir qué hay más allá qué es ese poder superior no puede ser que esto sea solo lo que veo la otra cosa que mencionaste que lo voy a usar para irnos a grupos pequeños para que entre todos se escuchen es cómo simbolizamos lo divino ¿no? o sea por una parte sentimos que no podemos abarcarlo y entenderlo todo pero por otra parte tenemos esta obsesión de la de la imagen de tenemos que representar las cosas ¿no? por ejemplo yo cuando estaba en mi camino espiritual buscando por dónde por dónde explicarme las cosas leí en algún lugar que los las caracolas los caracoles son un animal hermafrodita y es de los pocos seres multicelulares que puede fecundarse a sí mismo pues hay un momento en la vida si la caracola nace caracola que puede pasar y poner sus huevecillos en una superficie transmutar cambiar y volverse macho y regresar y fecundar sus propios huevecillos y yo me dije si eso no es Dios entonces ¿qué? ¿verdad? wow el candado en una sola acción entonces con ese prompt con esa con esa pregunta vamos a mandarles quienes solo hablan inglés que pueden levantar la mano para que podamos llevarles a voy a volver a contar ¿qué debo volver a contar querida? no te puedo escuchar suripanta si nada más cuentas esa historia en inglés esa partecita la historia de la historia de la historia de la historia de la historia si eres en inglés canal go al original audio so que se puede escuchar en inglés so que cuando cuando yo estaba en mi search de lo lo que es la vida y lo que es el poder que nos tenemos aquí aquí yo leí en mi medio school biología clase que el es una de la una de multicellular animal Es una hermaphrodite que cambia el sexo durante su vida. Si era una mujer, cuando se diede a algún punto de su vida, se cambió y se became una mujer. Y es uno de los pocos que puede fecundarse. Entonces, hay un momento que solo ocurre una vez, y no con todos los animales, que el hombre es una mujer, que le hicieron la cara de 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 la cara. Así que mi reacción de eso fue como tu, Benja. Era como, oh my God, ¿qué es esto? Si Dios no es eso, ¿qué es Dios, entonces lo es Dios? ¿Y eso? So I started symbolizing God and the divine since then with the shell that it also like the spiral, then I put other meanings in that, like the innards of life, things like that. So we're gonna go, if you could put holes, si pueden ponernos anfitrionas en un mismo grupo, a Benja, a Mike, y alguien más que hable inglés de quienes están aquí, quizá Albert, en un grupo y los demás vamos a otro grupo en español. Y el prompt es, ¿cuál fue tu camino a lo divino? ¿Cómo te encontraste con la necesidad de entender el misterio de lo divino? ¿Y cómo simbolizas ese poder superior, esa divinidad? ¿Qué símbolo usas para representarlo? Entonces vamos a irnos, somos poquitos, así que yo creo que 15 minutos alcanza y regresamos aquí a compartir. Y les veo en un momento. Y bueno, para entretenerles en lo que Benja acaba de limpiar su desastre, y en lo que están los grupos pequeños, pues ¿qué más les puedo contar? Les puedo contar, por ejemplo, que en este lugar donde yo vivo hay todavía algunas creencias y rituales multidioses, ¿no? O sea, son culturas que no son monoteístas, lo cual también es interesante, porque me he dado cuenta que mientras más concentramos en una sola figura la representación de lo divino, más superpoderoso se va volviendo. Le atribuimos todos los poderes. Y en cambio, cuando uno se acerca a ciertas religiones orientales que tienen muchos dioses, o a los mitos prehispánicos de la divinidad, encontramos que los dioses la cagan, y se hacen bromas entre ellos, y se equivocan, y luego por ahí salen cosas raras como Hércules, y cosas así, ¿no? Entonces, también es interesante, porque siento que entre más monoteísta se va volviendo la gente, más, o la religión o la explicación de lo divino, más patriarcal, más autoritaria, más intolerante se va volviendo, ¿no? Entonces eso también es interesante pensar. ¿Alguien del otro grupo que nos quiera compartir un poco cómo les fue, qué compartieron por allá, y que aprovecharon muchas para irse, pero bueno, los que aquí estamos, aquí están. Bueno, nuestro grupo compartimos, bueno, primero, un poco como, sí, cada uno, su conexión. Albert nos compartió sobre una experiencia también cercana a la muerte, su conexión desde muy cerca con la otra vida, la vida más allá. Fue especial, creo yo, también ese momento. Creo que me quedé como quedé resonando un poco con eso también. Andre nos compartió sobre como un sueño o una visión que tuve en la montaña, y me pareció muy bonito porque, claro, era como este conectar con la naturaleza, con los Andes, con lo sagrado desde la naturaleza. Y también Benja nos compartió un cuadro, de hecho, que estaría súper lindo si nos puedes mostrar de nuevo, sobre cómo, cuando hizo este cuadro, cómo lo sentía, ¿no? Cómo igual esa corriente energética que la siente más presente cuando está en la naturaleza. Y también, bueno, Catarina nos compartió sobre cómo en cada religión ha intentado ver estos símbolos que los conectan y cómo le alegra tanto cuando aparecen esas conexiones, como ver una flor al lado del Buda, o sosteniendo esta flor, el Buda. Entonces dices, ah, ok, aquí está la conexión porque está conectado a la naturaleza. Sí, esto, y Dear Heart nos iba a compartir, pero justo también cambiamos de salas. Bien, no sé si quieres rápidamente, Dear Heart, compartir algo de cómo representas lo divino o algo de cómo representas lo divino y de ahí continúo. Para mí, es como la naturaleza, ¿no? Sí. y mi experiencia, lo más que yo o sea, como lo siento es como una historia de amor. Pero la historia de amor es toda la naturaleza, todo lo que existe y es como una historia entre el cielo y la tierra y la penetración de de los dos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y hacia otro lado. sí. Una historia de amor así así. Ese es como mi lente. qué linda, qué linda forma de llegar a lo divino. Bienvenida, Lorena, Gabor. hay algo que creo que que hemos oído repetidamente en esta sesión esta vez y tiene que ver con esto de tener que haber pasado por un momento traumático, cercano a la muerte, por una decepción grande, por la rabia de la injusticia. Pero algo que nos lleva a pensar en lo divino y me pregunto por qué, en qué tanto tiene que ver esto que de los valores morales de la sociedad moderna en donde vivimos, donde tenemos que ser el héroe, tenemos que ser la, solo hay una verdad, solo hay una forma correcta de ser. y estamos en competencia que a lo realmente importante solamente volteamos a ver cuando un evento extraordinario nos pasa, cuando la catástrofe se acerca, entonces sí nos acordamos de lo divino, sí nos acordamos y hasta rezamos y pedimos, ¿verdad? Pero de lo poquito que he aprendido en este camino es también la importancia del rito y del rezo y de, y de, y de, como la reciprocidad hacia lo divino. Hay una, una frase que, que Stephen Jenkins mencionó en, en alguna conferencia que tuvo, que tuvo la fortuna de estar sentado junto a mí y decía, damos, eh, el problema con la modernidad es que damos la vida por sentada, ¿no? O sea, la vida que es prestada y que en cualquier, cualquier momento en este instante puede acabarse en nuestra vida, nunca sabemos cómo se va a acabar. La damos por sentada y nos vamos a dormir todas las noches absolutamente convencidos, es más, pensando que es nuestro derecho despertar al día siguiente y seguir viviendo. Y entonces decía, y lo que hemos perdido en casi todas las culturas modernas es agradecer por la vida, ¿no? O sea, pedir antes de irnos a dormir y, y algunos si, si, si crecieron dentro de, 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 no sé si de todo el cristianismo, pero dentro de la religión católica, pues es muy común de niñito que te mandan a rezar antes de irte a dormir, a dar las gracias. Y decía ahí, pero también al despertar hay que levantarse y, primera acción del día es levantarse y dar las gracias porque viví, porque amanecí, pude ver, ¿no? Haberlo hecho, ¿no? Entonces, algo importante hay en la ritualidad, algo importante hay en el resto, que no voy a decirles que es porque no lo sé, voy intuyendo por ahí. Entonces, me gustaría, eh, eso, yo les decía, mi manera de agradecer, mi manera de hacer ceremonia, la del diario, ¿no? O sea, uno puede participar en otras ceremonias, sobre todo quienes trabajan con gente medicina, pues hay un ritual largo, hay que hacer dieta, hay que saber cuándo es propicio hacerlo, cuándo no, en qué territorio, pero en el día a día, ese rezar de niño que a veces hemos perdido, el mío es hacer altares, les decía, ¿no? Entonces, Marquito, Salo, no sé quién nos quiere compartir, qué rito tienen, qué cosa hacen ustedes en lo cotidiano como para agradecer, para estar en contacto con los divinos, si es que hay algo, y si no, a ver si se me ponen a trabajar y se inventan uno, ¿eh? Porque yo aquí lo estoy poniendo como seres altamente espirituales por sus historias, y no me voy a ir a decepcionar. Salo, Barco, ¿quién quiere empezar? Muchas gracias, querida Suripanta. Bueno, les quería contar del símbolo, muy rápidamente. ¿Lo ven? Hay con telarañas ahora, bueno, no son telarañas, son como de los, aquí se dice diente de león. Ahí. Eso para mí representa la danza, esa danza cósmica, esa danza que no solamente es ni masculina ni femenina, es como que tiene diferentes lados, pero también tiene un tercer elemento que no es solo puramente masculino, no puramente femenino, sino es como un elemento de armonización que está constantemente dinámico y está fluyendo todo el tiempo. Cuando la Suripanta mencionaba un poco sobre la muerte y sobre la ritualidad, había algo muy importante que venía a mi corazón, y es que es justamente en esos momentos, en esos momentos cuando logramos hackear lo más profundo de lo que nos fue dicho que era importante, que podemos reconectarnos con una historia mucho más grande. nos dijeron que lo importante era cuidar nuestra vida. Eso es como que a lo que más necesitamos dedicar energía. Pero cuando nos reconectamos con lo divino y nos damos cuenta de que no estamos separadas, que no estamos separados, sino que somos profundamente uno. cuando nos damos cuenta de que nuestra vida actual es parte de la trama de vida, de esta danza cósmica, de esta canción que está constantemente emergiendo en el cosmos. Entonces, tenemos una soltura que jamás antes lo habíamos experimentado. Tenemos una capacidad de dejar de preocuparnos por muchas cosas que las estructuras dominantes nos invitan a preocuparnos. Y tenemos la oportunidad de desescolarizar lo más profundo de nuestro ser. De abrazar la misión, el llamado, la vocación de nuestra alma. Siento que esa es la forma más profunda de desaprendizaje y es la forma más profunda de desescolarización. Ser protagonistas de la historia de nuestra alma que nos susurra el gran espíritu para vivir. y justamente cuando estamos cerca de la muerte podemos ser sensibles a lo que realmente importa. Y con lo que decía de cuál es una práctica que tengo yo, yo siento que imagínense de dónde tuve que salir. tuve que salir de ese formato donde había un montón de premios y castigos. Tuve que atravesar el umbral de la culpa porque cuando no obedeces eres el culpable de todo. Y principalmente cuando se te da un cargo de responsabilidad como ser pastor y te vuelves desobediente, esa es como la traición máxima. Entonces fue a través de sueños que yo siento que mi alma me rescató. El gran espíritu empezó como a mandarme señales a través de sueños, a través de visualizaciones y es algo que hago casi antes de dormirme todas las noches es tener como un momento de meditación donde me conecto profundamente con mi cuerpo pero también como que abro un canal para que si hay mensajes que tienen que llegar todavía a través de sueños puedan venir y seguir como hackeando mi existencia y aprendiendo a estar al servicio de la vida. Siento como que de alguna manera me comprometí en mi adolescencia a ser como guardián de una organización o de una religión y ahora me encanta después de todo este tiempo poder ponerme como alguien que anhela profundamente estar al servicio de la vida. Siento que de eso se trata es esa reconexión con el gran espíritu como cada una cada uno desde diferentes dimensiones totalmente particulares nos volvemos guardianes de la vida. podemos unirnos de esa gran canción que está siendo cantada desde lo profundo de la tierra y desde lo profundo del cosmos como como danzamos juntas y juntos de esa canción. Eso queridas queridos gracias por por esta oportunidad. Qué bonito y si yo yo he recibido este mensaje también estar al cuidado de la vida es si si por ahí es que una misión tiene lo divino para nosotros por ahí va creo. Salo platícanos tú tienes algún ritual alguna ceremonia algún rezo que practiques cotidianamente para conectarte con lo divino. Sí sí totalmente yo comparto mucho el tener altares comparto que hace poco tuve un accidente y me di cuenta que mi altar no tenía plantas entonces dije qué raro porque creo que me gustaría traer plantas de este altarcito entonces ahora tengo una planta que honra al lado femenino y otra planta que honra al lado masculino entonces todas las mañanas les veo les canto les saludo les pregunto a ver cómo están y también pues honro este lado masculino que siento que están de alguna forma reconfigurándose en mí tuve el accidente fue justo todo el lado derecho entonces para mí fue muy bonito como que dentro de este altar esté presente una plantita que está recién creciendo y que se llama manos manos de oso entonces son unas manitas que crecen así que son súper bonitas entonces me encanta verle crecer porque digo wow qué lindo así como esta planta está creciendo este lado masculino mío también se está regenerando se está reconectando con la vida entonces hasta hace no mucho yo llevaba un altar portable era como una latita y no sé si se acuerdan allá en Egipto yo andaba así con mi latita y ahí tenía mis conchitas mis herramientas también para conectarme con el gran espíritu entonces tenía el aplicador de tabaco y todo esto ha ido como modificándose y me gusta porque los altares están vivos y están para mí en todo lugar o sea como por ejemplo aquí ahora que estamos en la casa de André tiene muchas plantas por todo el lado y es bonito porque cada una te da una sensación un espacio un acompañamiento tener al frente las montañas y en la tarde el sol que está súper rico por eso déjame que va acá es especial entonces esa es la forma en la que yo me conecto con Adivino con los altares y la naturaleza y hay veces en las que hay una voz ahí que me que me guía también muchas veces es muy especial entonces siempre me han dicho hay alguien o un ser o algo que te está cuidando y digo sí es verdad o sea varias veces me han salvado de cosas muy locas y agradezco porque gracias a eso también sigo vivo entonces sí honrando honrando en cada momento cuando cuando estoy presente ¿no? gracias gracias Salo y pues sí la naturaleza es un altar ¿no? yo siento que representar cuando estamos haciendo altares un poco intuitivamente estamos como representando la belleza de la naturaleza la belleza de la creación y bueno ahorita vamos a regresar a los altares pero antes quiero escucharles quiero escuchar sus prácticas si alguien tiene un rezo o alguna práctica espiritual cotidiana que haga todos los días que más quiera compartir vamos a abrir el micrófono aquí puedes compartir en inglés Benja y Aileen qué bueno que estás con nosotros también y ustedes van a hacer una gran ceremonia por lo tanto pero algo que siempre se siente como una práctica de espiritualidad para mí es danza y mover mi cuerpo de una manera ecstática de una manera yo intento ir a organizar danzas que son ecstáticos y son muchas veces como prácticas espirituales o servicios de orcibio ok déjame un segundo para que podamos compartir con el resto para Benja una forma de honrar lo divino y dice que no es una actividad de todos los días aunque le gustaría que fuera más cotidiana es bailar y sobre todo bailar en este formato que se llama el static dance la baila la danza estática dice que él ayuda a organizar alguno de estos eventos y que va a ellos y que comúnmente estos eventos se postean se promueven como una actividad espiritual keep going man yeah there's a a certain space or way of being that I only access when I totally shut off my thoughts and let you know music flow into motion in my body oh el trance you're 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 getting to trance y esto dice que esta es su práctica porque en alguno hay un estado en el que logra apagar la mente y entra en una especie yo digo de trance no lo dijo lo dije yo pero a ese estado donde se conecta con algo más allá cuando logra apagar la mente la cinta ok someone else or haylene do you have something so we could be in english and then go to spani and y muy bien pues bueno ella nos dice que una de las sus prácticas es la presencia y encontrar su lugar entonces camina todos los días casi siempre por el mismo camino y entonces estar presente y notar cuáles son los pájaros que están como van creciendo las plantas Y viven en un lugar donde el cambio de estaciones también es relevante. Y esto está muy conectado con lo que hace todas las mañanas, que es una meditación que le conecta con el moral human, con el reino de lo más que humano. Muy bien, pues, ¿quién más nos quiere compartir? Si tiene alguna práctica o algún rito, algún recito. A mí me gusta siempre aprender rezos nuevos, alabanzas nuevas. Si alguien tiene algo que compartirnos, en ese momento, Catarina. Hola, qué placer, Pagan Sloth. No te conocía. No te oigo ahora. Mira, querida, te voy a decir muy sincera. A mí alguien me dijo que en Ecoversidades tú y yo somos las más guapas, entonces no quería que te pusieras celosa, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y también ya tuve el pelo azul hace unos años. Entonces, algo que me gusta mucho de hacer ahora y que intento hacer siempre, pero no siempre lo hago, es con comida, que también hoy tuvimos una sesión sobre comida y qué significa para nosotros. Si es algo que estoy trabajando mi relación con comida y entonces intento que siempre que tengo comida como un plato, intento identificar todos los ingredientes, todo que está en mi plato. Y intento pensar en el camino que han hecho para llegar a mí y no solo este grano de arroz, pero también la historia del arroz en la historia de la humanidad, la historia de esta especie. Y todos los seres 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 que están en esta historia para que yo como persona del siglo XXI puedo tener esto en mi plato y tener después esta gratitud por todos los seres que están aquí en esta pequeña escena. Y eso me conecta mucho con algo también que estaba hablando de espiritualidad, que es la historia y las historias de lo que está en mi día y me hace esta conexión con algo más que yo. Y entonces intento compartir este ejercicio con muchas personas para que es un poco de esta gratitud en algo muy pequeño y muy normal, normal como comer y que es un privilegio. La gratitud, la gratitud y sí, la gratitud es una de las mejores maneras de expresarse y de conectarse con lo divino, agradecer por lo que nos llega, no sé si con los privilegios, porque ahora la palabra se ha vuelto controvertida, pero sí con las oportunidades diría yo, con lo que nos toca, con lo que nos llega. Y antes de comer es un espacio que se hace. Muy bien, esto de la gratitud me conectó hacia la salida, qué bueno, porque ya nos estamos, se me estaban acabando las ideas, pero quisiera oír a alguien más, alguna voz que no ha sido escuchada, que nos quiera compartir su ritmo. Cierra, cierra, quiere compartir. Cierra, por favor. Bueno. Ok, voy, I'm going to speak in Spanish first and I'll translate myself. Voy, primero en español y luego me traduzco. Para mí, sí, vinculado a lo que estabas contando, Caterina, por el otro lado, quizás sea demasiada información. Pero tengo una práctica de, se me hace muy difícil cuando estoy en la ciudad, pero cuando estoy en la montaña, cuando tengo que ir al baño, tengo una práctica de encontrar que sea un momento así muy, 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 muy sagrado. Encontrar un lugar así demasiado, una vista, con un tronquito, así con musgo, así como algo muy, muy lindo. Y me siento ahí y hago como un pequeño, como un rezo, como una bendición que, que esto, lo que sale de mí, que sea algo bueno para la tierra. Sí, así que, conectado a lo que Caterina estaba diciendo, en el otro lado de esa práctica, una práctica de tronquito. I like to when I need to go to the bathroom I really am intentional about finding a beautiful space with a beautiful view and I like set up the rocks or like the the like um the stump that I sit on or the moss and the leaves and I try to make it like really special and then I say a little prayer and like a little blessing that whatever comes out of me is actually yeah something that nourishes the earth um yeah it's that makes me the most happy y un poco como lo dice Katarina en el chat no ella habla de lo que entra en tu cuerpo y tú honras lo que sale de tu cuerpo ya veo ahí la influencia de doña andre que el año pasado y después de su participación en esta famosísima sesión es conocida en el mundo de las sacerdotisas queer como la eh 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 la invocadora de la vasca porque nos compartió su camino hacia lo sagrado que lo encontró en 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 aliviarse del estómago durante la ceremonia bien muy bien vamos a a jugar a voy a volver a compartir mi pantalla porque porque no verdad para que conozcan mis partes más íntimas por cierto eh se me está borrando aquí en la entrechichi entonces si si las dejan de ver no es cáncer es sudor que está borrando ahí el el makeup pero vamos a compartir ya les había compartido o no la batería se está agotando eh me dejan exhaustas chicos chiques listo la batería ya nos está agotando y esto no es lo que queremos compartir lo que queremos compartir está dónde está tampoco está aquí ya me puso nervioso esto bien ya les había yo enseñado mi altar y voy a hacer un zoom hacia mi altar para que vean ustedes hay dos mensajes claros que he entendido que la divinidad me ha dado como el secreto de la de lo que nuestro misión a lo que venimos esta vida la primera es como dije la certeza que nadie puede cuestionar es que para morir vivimos que tarde o temprano un día de estos nos vamos a morir y entonces lo que he aprendido es que eh quién sabe que me toca hacer a mí en este mundo pero esto es lo que eh la misión que yo he oído del del poder superior de lo divino hay que ser feliz y agradecer entonces eh la compartencia de de catarina me hizo recordar eso así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectar en eh que nos quedan nos quedan veinte minutos media hora cada tiempo suficiente y a lo mejor no podemos acabar antes entonces vamos a hacer vamos a imaginar en nuestras lindas cabecitas en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos haciendo un altar juntas aquí todas y entonces como si ustedes no están acostumbrados el zapasalo va a ser muy fácil porque como yo hacemos altares a donde vamos eh pero algunos tips para hacer un altar es eh normalmente común déjenme ver si les puedo enseñar acá otro altar de casa que no es eh no es mi altar pero es el altar que le que que le he hecho acá a la a ver vamos a ver si ahí está nuestro sin filtro eso yo le he hecho bueno como muchos de ustedes saben el yeyo que es uno de mis alter egos tiene una esposa que se llama y yo ahora estoy tomando prestado su oficina y aquí atrás de mí a lo mejor pueden ver un altarcito que le hice ahí pa' que pa' que la divinidad la 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 acompaña y le prendí su bolita ahora porque como está de viaje y pues no le he rezado mucho este altar y así si van caminando por mi casa van a ver muchos altares pero algunas cosas que yo he aprendido que debe contener un altar es por ejemplo tener representada la los elementos de la naturaleza para algunos hay cinco para algunos hay cuatro pero los que seguro siempre tienen que estar son eh pues los cuatro elementos que nos traen la vida el aire si no respiramos no vivimos el agua si nos deshidratamos nos secamos como peces eh fuera del agua el fuego para eh mantenernos eh en calor eh el viento el agua y por supuesto la tierra donde desde donde venimos la madre como la llamó eh sal o lo que nos sostiene y lo que nos alimenta entonces ahí hay algunas de las cosas que pueden llevar ustedes a un altar otra cosa como les enseñaba en mi altar de lo divino pues la representación de lo sagrado también está lindo tenerlo ahí en los pueblos en los pueblos en los pueblos eh de labia yala usamos eh a menudo las plumas del águila para así como ven que yo les decía que el humo lleva nuestros rezos para que lleguen a donde deben de llegar a veces la la pluma del águila aquí en el norte de labia yala y en y en la isla tortuga se usa la pluma de un águila la pluma de un cóndor es más común en el sur de labia yala pero las plumas de de las grandes aves eh nos ayudan a ayudar ese rezo a subir a donde tiene que llegar algo más siempre que me gusta poner son flores ¿no? este algunas piedritas minerales cosas que sean significativas para ustedes entonces vamos a hacer un supón y supón que estamos haciendo un altar colectivo aquí que al centro de nosotros está eh un espacio de energético así como decía Ailín hemos encontrado el lugar que quieres ser honrado vamos a hacer un altar ¿qué elemento traerías a ese altar? ¿tú qué traerías para ese altar colectivo que estamos haciendo? y entonces vemos que Lorena es agua eh ¿quieres hablarnos un poco de eso Lorena? ¿por qué traerías el agua? ah bueno gracias sí me la agua es es la vida ¿no? sin sin tomar agua pues no no podríamos vivir mucho somos mayormente líquidos agua ah ah recientemente ah alguien a Starhawk en un taller con ella me ofreció a un ritual usando agua para el sufrimiento para cuando hay conflicto entonces he tenido en mi mesa un un plato o una bowl ah de agua con sal eh para ayudar a extraer lo que tiene que salir entonces estoy estoy pensando mucho en la agua ahorita gracias muchas gracias muchas gracias Lorena bueno pues ya empezamos a fluir en este altar con el agua como primer elemento ¿quién más quiere decirnos qué traería el altar? a mí me gustaría traer la tierra entonces eh quisiera buscar unos elementos en mi altar y traje algunos primero lo que vi fue un huevito Johnny de cuarzo cristal que es un cuarzo maestro ese huevito representa el origen el origen de la vida volver al origen y siento de que ese volver al origen también nos trae claridad y esa claridad necesaria para enfrentar o para observar y integrar nuestras sombras y nuestras lucecitas así que el huevito de cuarzo cristal también una medallita por así decirlo de de barro de arcilla que de hecho hice ahí en la casa de de Marco en en Quito eh hicimos un ejercicio eh con con la con la arcilla igual y aquí dice comunicación y compartir entonces también traería esa esa guerra esa esa ese elemento de greda que le decimos aquí de barrito como una base y como también siento de que es números tres también sentí traer este tabaquito este rapecito que me regaló Salo igual así que ahí aquí con la medicinita que es también súper valiosa y que ha servido también para la comunicación para para despejar la mente y para volver ahí al centro hay puros elementos que nos traen al centro y la tierrita misma así que les traigo la tierrita muchas gracias Flora bueno agua tierra quien más quiere aportar a nuestro altar yo llevaría un poco de de madera no sé cuál elemento sea la la salvia blanca el gran puñito para los espíritus para cuando sea momento de quemar muy bien incienso también que también ayuda a que lleguen nuestras tresas donde tienen que llegar y que nos purifique el aire ¿no? también a menudo se representa el aire con incienso de muchos tipos entonces ya ahí vamos muy bien ¿quién más? ¿quién más nos quiere aportar a nuestro altar? yo quiero traer quiero traer la memoria de los ancestros y las ancestras las semillas que trae Benja perdón Jasmín pero es que no puede escucharnos porque está en otro canal entonces pues sí bienvenidas las semillas para siempre la renovación es parte de lo que nos enseña lo divino y es algo que buscamos cuando conectamos con lo divino Jasmín ahora sí cuéntanos ¿qué vas a traer al altar? yo quería quiero traer la memoria de los ancestros y las ancestras en el altar para mí los represento como piedritas son mis piedritas y las traigo para hacerme acuerdo que siempre hay un lugar a donde volver a pedir consejo y recibirlo en amor eso yo creo que estás en el canal de traducción no se te escucha en el principal ok estoy ya de vuelta me pueden escuchar perdón querida Sori Panto sí sí no se preocupe a veces mi alter ego sale por ahí y hace que la gente se confunda pero no te preocupes las piedritas decía yo quienes hacemos Temazcal sabemos ¿no? la importancia de las abuelitas pero además en algunas de las tradiciones del centro de México en los pueblos sotomís donde está la creencia que todo está vivo todo tiene vida las piedras son a menudo como nos enseñan a cultivar la paciencia porque entonces te dicen toma una piedra háblale y aprende a cultivar la paciencia para que puedas oír lo que te contesta porque te está contestando pero tienes que ser paciente para escucharla entonces me encantan las piedritas aquí ¿algo más? ¿qué más vamos a poner en nuestro altar? venga Olmo pues siguiendo con las piedras pero esta es una particular es una de obsidiana con la que se hacían espejos y que todavía se hacen que yo yo estoy haciendo uno es decir es un elemento que nos recuerda que además del compromiso con la vida está el compromiso con la verdad no con la verdad que aplica para todos sino para mí mi verdad mi quitarme el velo de la ilusión del ego etcétera y que solamente sucede mediante el esfuerzo mediante mucha voluntad mucha intención y pues el el estar puliendo el la piedra y que es una cuestión de años pues es algo que nos recuerda la importancia de de mi esfuerzo personal de del merecimiento ¿no? de que yo me tengo que merecer las cosas ah el espejo negro la obsidiana es en las algunas tradiciones nahuas sobre todo en la tradición mexica la obsidiana representa el norte tezcatlipoca a veces representa con un espejo como como el que está haciendo Olmo que nos refleja nuestro verdadero yo y para poder verlo como nos contaba hay que poner esfuerzo hay que poner la voluntad ahí y otras veces en otras líneas del pensamiento mexica y también en los zapotecos que son quienes habitan esta tierra donde vivo representa un cuchillo la obsidiana y también se usa el norte para representar el valor la tenacidad porque bueno hacia el norte siempre están los fríos entonces muy bien vamos trayendo muchos elementos en nuestro altar ya oigo reírse a la creación de felicidad que estamos honrando quien más nos quiere compartir su ofrenda al altar a mí me gustaría como se dice ofrecer 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 un caracol aquí un caracol me guste mucho de de la imagen del caracol como Dios porque puede ser todo lo que quiere y y es también algo animal algo que también es está muerto estas células aquí están muertas entonces es como una muerte que cargamos con nosotros y algo del pasado que cargamos con nosotros pero después cuando estaba pensando voy a ofrecerlo ha sido como no pero es mi pelo entonces significa también de dejar ir porque vaya a nacer otra vez no pasa nada entonces es también hacer paz con este ciclo que está siempre pasando en nuestra en nuestra cabeza aquí aquí muy bien sí los los caireles representando el caracol muy bien y bueno yo no me voy a poner al caracol ya expliqué por qué significativo para mí el caracol pero curiosamente en muchas culturas prehispánicas en el aviyayala el caracol también ha sido utilizado como un elemento ritual cotidianamente para llamar a lo divino las trompetas de caracol y también como un símbolo de jerarquía y de reconocimiento era una joya muy apreciada y particularmente interesante en las culturas del antiplano central de lo que ahora es México en algunas también en algunas ruinas que quedan de la zona andina la concha el caracol es una ofrenda común y imagínense lo que lo que costaba llevar una concha marina hacia a los andes o al antiplano central de México bien quién más quiénes más nos van a ofrecer algo para nuestro altar ya vamos llegando al final faltan unas poquitas ofrendas Salo yo me pego nuestro altar un objeto mágico porque este objeto va a tomar la forma de un elemento que nos obsequió una amistad muy cercana yo valoro muchísimo las relaciones y entonces he recibido piedritas conchitas plumas cartas hojas de relaciones de amistades de seres amados entonces honrando también esas relaciones les invito a que ese elemento mágico en su propio altar en nuestro altar tome estas múltiples formas y así poder también honrar nuestras relaciones con nuestros seres amados relaciones el tejido flora nos compartía en nuestra sesión de grupos pequeños como para ella representa lo divino con la idea de tejer de tejer con la energía masculina y la energía femenina entonces claro de el entretejernos el ser comunidad el centro de la ciudad de heart andrea sierra marquito tienen algo que ofrecer yo como que tengo el altar aquí bueno yo ofrecería fuego y aceitico y también te perdí fuego aceite e inciensos y ahí nos quedamos si mira porque esto está bien cómico ya no sé cómo voltear esto pero mira tengo el huevito tengo casi todo lo que lo que dijeron tabaco incienso caracol el sage el sage fuego medalla aquí aquí estamos todos muy bien pues ahí vamos materializando nuestro altar con marquito nos ofrece platícanos que es eso es una pluma tengo que quería que sea de colibrí porque para mí el colibrí es un ser que puede atravesar diferentes planos estar como en esta tierra y estar también en algún tipo de relación más cercana con el cosmos con la vida con la muerte con lo que habíamos conversado entonces llevaría una plumita de colibrí para recordarnos esta capacidad de transmutar y esta temporalidad que también nos habita que no solamente estamos en este momento aquí y ahora sino que venimos desde antes y vamos hacia después en nuestro camino de nuestra alma que lindo una pluma de colibrí el colibrí en muchas culturas mesoamericanas significa el mensajero entre el mundo de lo vivo y lo muerto y colibrí por cierto es una palabra guaraní lo descubrí hace poco también los aburridos españoles dicen chupamirto chupaflor hazme a favor tan tan bonito que suena colibrí bien andre cierra hablen ahora busquen para siempre y rezaremos por ustedes igual creo que están en el otro y dio en el otro canal pero lo han puesto en el chat y en el chat nos dicen que hay que echarle alimentos ancestrales como ofrenda muy bien y no veo que más están ofrendando ah cierra ya compartió pues no yo no veo que ofrendan pero bueno ahí nos dirán si alguien lo puede ver que nos lo lean quien estén oyendo en el canal de inglés que nos digan que están diciendo oh de lo que de lo de los alimentos querías que diga algo de eso o que no te entendí no es que andrea no la podía yo oír porque está en el canal del inglés y la estoy escuchando pero bueno vamos a pasar aquí para dejar un pedacito de preguntas comentarios o lo que sean los últimos diez minutitos porque los últimos dos vamos a bailar para irnos bailando como siempre salón nos va a poner de nuevo a Rebeca Lane o algo tan que nos recuerde que somos libres y salvajes pero muy respetuosos de la salud ¿alguien quiere hacer un comentario final algo que decir sobre esta sesión o sobre la importancia de llevar lo espiritual a donde sea estoy muy agradecida que en esta conferencia ha tomado un papel relevante la conversación de por qué es importante incluir la enseñanza espiritual o la conexión con lo con lo espiritual en la educación y hay hay razones históricas por lo que la laicidad ha sido una herramienta de la educación pero creo que es tiempo de repensar las cosas y ver que estamos perdiendo al no enseñar mi querida Suripanta yo tengo un comentario final como comentario publicitario va a aparecer pero para mí Ecobersidades ha sido justamente un espacio donde a ver siento sinceramente que es el gran espíritu que nos te y en ese sentido también siento que ha sido un espacio de sanación y un espacio donde esta conexión desde el diálogo de la espiritualidad nos ha permitido hermanarnos de una manera profunda entonces como que la historia que se sigue contando a través de este vínculo con ecobersidades no se trata solamente de el tema de desescolarizarnos o el tema de la educación sino más bien de acompañarnos como almas que estamos en este momento transitando la vida y ponernos en relación y en vulnerabilidad poder seguir caminando amorosamente cuidándonos y aprendiendo a estar al servicio y al cuidado de la vida juntes entonces eso me encanta gracias por que cada uno de ustedes des parte de esta historia muchas gracias querido alguien más alguien más te quiere despedirse agradecer y luego vamos a agradecer todos juntos con un baño yo también súper agradecido por compartir este espacio con ustedes me encantó esta idea de ser un altar en conjunto creo que es súper importante nos une nos conecta qué lindo también sentir el espacio para compartirlo porque si es que hay un espacio que lo recibe pues estamos co-creándolo con confianza con honestidad con cómo venimos venimos con nuestras propias historias y honrar todo ese camino como decía Marco de dónde venimos y hacia dónde vamos ancestras ancestros futuras generaciones cada vez se vuelve más importante entonces les agradezco un montón también por el espacio compartido muchas gracias por esta ceremonia estoy seguro que lo que hicimos en este círculo irá a alguna parte y siempre que alguien vea la grabación va a contribuir a ese caldero añadiendo sus propias ofrendas al altar un mar de gratitud muchas muchas gracias alberta alguien más mame uno rapidito solo para agradecer y ya agradecerte a ti perdona que llegué un poco tarde pero recibí un montón de todas formas y pues sí estoy súper agradecida por este espacio que muchos han creado en esta conferencia y pues más que nada este aspecto de la espiritualidad de movimiento corporal estas cosas tan importante que no se dan a cabo en la educación moderna son sumamente importantes para reconectarnos con nosotros mismos con nuestras tierras nuestros lineajes porque solamente de esas formas creo yo podríamos crear algo diferente algo verdadero algo más allá de de lo plástico en lo que vivimos algo que que de sustancia a a todos los seres del planeta a unirnos a reconectarnos como digo entonces me parece esto fundamental a estos talleres como has brindado tú con tu espíritu de de conectarnos ¿no? y de ayudar a inspirar esa conexión interna pero también un intercambio en comunidad muchas gracias muy agradecida muchas gracias Lorena si alguien más quiere dar su palabra es el momento yo voy preparando nuestro cierramiento yo quiero agradecer por esta instancia por el compartir por todo lo que se ha hecho todo lo que se ha tejido todo lo que se ha hablado en todas las conferencias y en esta ha sido muy interesante muy 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 entretenido además el poder comentarnos expandirnos nuestras historias conectarnos desde lo íntimo y a la vez también con lo sagrado y me encanta que hayamos empezado con canciones y hayamos y vamos a terminar con canciones porque también para mí ha sido todo un proceso y un proceso también de poder conectar con lo sagrado ha sido desde la disciplina y mucho desde un poco la estructura de tener que hacer rituales o tener que hacer ciertas prácticas y ciertas disciplinas y muy desde la rigidez que me llevó en su momento a tener una coherencia y que ha sido hermoso pero ya se ha cultivado tanto que ha ido transformándose y creo que el hecho de conocer como alianza como red o solamente el hecho de permitirme abrirme a la diversidad de formas de la sacralidad también me ha hecho a mí volverme esa mirada también al disfrute al disfrutar el compartir con otros al disfrutar el estar conmigo misma o estar en cualquier lugar viéndolo todo como sagrado entonces además de mis disciplinas he estado practicando mucho desde el entretenimiento la danza y ha sido también un espacio sagradísimo de poder ver el aprendizaje que me trae ese movimiento y esa danza y como también ese divertirse es inmensamente sagrado y creo que ese disfrute es algo que como ecobersidades o como redes como personas que queremos sanar y que estamos cultivando algo bonito en el mundo es del amor tenemos que conservarlo y que prolifere y que al final va a ser un motor y un pilar sumamente importante para todo lo que queremos construir en nuestra vida y a nivel colectivo así que muchas gracias por todo y que hermoso es el altar bueno pues muchísimas gracias a todas a todos a todos por estar aquí antes de cerrar voy a voy a a dar las gracias pero quisiera solamente hacer como la nota aburrida de de por qué hacemos esto yo he aprendido y estoy convencido de que es un requerimiento importante la vulnerabilidad cuando estamos hablando con la creación cuando estamos hablando con lo divino y usar el clown usar este personaje le ha permitido al yeyo pues pues invitarles a ser vulnerable si yo si yo les muestro todas mis bellezas en su plenitud pues seguro ustedes se van a abrir más entonces por eso hacemos esto así bien estoy no estoy viendo el chat déjenme ver que dice por aquí que se siente la sentí maternal y me das algo de sabiduría en espiritualidad gracias pues maternal no sé por qué porque mira que le invertí en el corrector para que no se me vieron las arrugas así que será de hermanas tú bueno pues vamos a traer nuestro fueguito le vamos a pedir a la hermana Cuautli Aguilita que nos ayude a que nuestras palabras lleguen a donde tienen que llegar queremos agradecer a los seres que habitan este espacio y todos sus territorios pedimos perdón por los errores cometidos y alguna ofensa hicimos fue sin voluntad y con el corazón ambiente de antemano pedimos disculpas y damos gracias gracias madre tierra por cobijarnos por sostenernos gracias hermano sol por alumbrarnos y calentarnos airecito fueguito tabaquito sagrado que llevas nuestros rezos a todos los animales que viven y a todas las almas que vemos y nos vemos gracias 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 por acompañarnos que el camino de todas y todos que están aquí conmigo eh se ilumine y se llene de bendiciones ajo que así sea ometeo inno yolo inshalam en mi mente y en mi corazón les llevo muchas gracias gracias